¡Hey mi gente! Tenemos al Titan Romet con piloto y armas nuevas y te voy a mostrar más o menos cómo usaría yo a este Titan en el 2023 en Liga Campeón, ¿sí? Ojo que todo esto está basado en la actualización 9.3 Primero, estas armas están súper súper fuertes, tienen un desempeño muy alto, estas son las características 800 metros de alcance, 5 segundos de recarga y un aspecto importante es que le hacen más daño a los Titanes Entonces puedes hacer inclusive una instant kill, puedes matar de un solo golpe a un Titano ¿Cómo lo usé yo? Particularmente me gustó así, tres caninos reactor y uno de estos que pues yo sé que mucha gente ya lo tiene Pero me gustó más el canino reactor porque yo me enfoqué en hacer daño a los Titanes Piloto, el piloto, fíjate que tengo muchas habilidades interesantes, las que más me gustan, mecánico, Wonder, Walker, las dos Porque hay dos, ¿cómo funcionan estas habilidades? Cuando utilizan la habilidad del Titan de volar, luego recuperas vida Y cuando utilizas el pulso electromagnético del Titan, también recuperas vida Las otras habilidades realmente dependen de tu estilo de juego, yo le coloqué Titan Slayer porque como te digo Quiero hacer más daño a los Titanes, lo mío es matar Titanes con este bicho, ¿sí? Y bueno, de verdad que para que sepas, cuando las armas hacen tanto daño como estas, lo más probable es que le den un balance Lo otro que utilicé, porque lo quise fusionar, porque es un Titan demasiado débil, le coloqué la nueva nave a hacer daño ¿Por qué no le coloqué la de soporte? Porque sentía que igual me lo mataban muy fácil al Titan y quería atacar con todo al Titan Rook Y fíjate, ¿qué tiene esta nave de importante? Dos toretas de ataque, una de protección, yo le coloqué dos de estas Que te vuelve lento y no te deja voltear bien, prácticamente esa es la habilidad de esta bicha, ¿sí? Hace una anomalía en el piso, que es de color lila y no puedes moverte bien Y lo importante es que hace 70k de daño, pero hace 220% de daño adicional a los Titanes Es decir, que si hace 70k, le puedes multiplicar eso muchísimo, ¿sí? Dos veces más, serían como 200k, algo así, no sé, no estoy seguro, la matemática en mi cabeza Pero también le podía yo colocar, ejemplo, más cosas que hagan daño, ¿sí? Como esta No le coloqué porque no lo vi necesario, pero sí puedo Vamos con el gameplay para que te lo vacíe Lo primero que te voy a mostrar, más o menos, es uno de los enemigos Este Dior lo hago es para que tú veas cómo funcionan estas cosas No para decir que yo juego más que nadie, simplemente es como guía Y ahí te mostré un enemigo, pero hay varios que son de ese nivel Me gusta que sepas cuáles son los niveles de los enemigos Para que si lees algún comentario de alguien desubicado Pincelajas, pero tú juegas en ligas bajas Sepas que yo, yo personalmente no juego en ligas bajas, ¿sí? Estas cuentas las tengo, las dos en Liga Campeón Personalmente no bajo maestro para hacer videos matando a todo el mundo Videos fáciles, ¿sí? Este dúo de enemigos me salió múltiples veces en la noche Esto fue una noche que probé full full esta combinación Lo probé dos días, para serte sincero Dos días alrededor de quizás 30 batallas Me eché con el Murumet así Tiene sus lados positivos y sus lados negativos Voy a comenzar con los negativos Porque luego te voy a mostrar lo positivo, ¿sí? Lo negativo del Titán Él antes tenía full sigilo, volaba con sigilo y bajaba con sigilo Luego de tener feo le quitaron el sigilo al bajar Y en ese momento te pueden partir muy fácil Entonces digamos que al principio utilicé yo la nave de soporte Que me daba escudo y esto Pero después dije no Y me daba más vida y esto Pero después dije no Porque igual me lo mataban Segundo Segundo lado negativo El Titán siento yo en lo personal Que lo matan muy fácil Él debe tener puntos de defensa Todos los Titanes tienen puntos de defensa Pero al parecer Los puntos de defensa del Murumet Se fueron de vacaciones Porque te lo mata cualquier cosa Cualquier robot te puede matar a este Titán Eso lo vuelve no tan bueno en Ligas Altas Por eso es que casi no existe en Ligas Altas Muy poca gente lo utiliza Y bueno De verdad que pues En dominio Que es donde jugué estos gameplays Es donde más usan a este Titán Debido a eso Porque en ofensiva no sirve Ya que tienes que tener un Titán fuerte Que pueda defender O recuperar balizas Ok El lado positivo Él tiene una habilidad que se llama Pulso Electromagnético PEM Algo así Déjame ver como se llama Bien la habilidad Y esa habilidad funciona muy bien EMP Entonces Funciona muy bien Porque le bloquea Las habilidades Al objetivo Entonces ¿Cuál sería la idea? O que hice yo Y te lo voy a mostrar acá Yo Utilizaba la habilidad El pulso electromagnético Y luego le lanzaba la nave De daño Y luego yo volaba Y le hacía daño A los Titanes De esa forma Me pareció que este Titán Está muy bueno Está muy bueno Fíjate que ahí va a salir un Titán Un Titán Rook Si quieres ver el nivel Al final lo muestro Para que sepas Pero bueno Es un nivel maxiado Entonces La cosa es que estas armas Están haciendo Demasiado daño Eso es lo único negativo De esta combinación ¿Cuál te sirve? Con las armas que te ciegan Si Con cualquier arma Que tú utilices Porque estamos hablando Desde el Titan Y de una nave nueva De hacer daño Fíjate que ahí hice eso Le lancé el pulso Le lancé la nave Había un aliado Con Ripper Que fue el que se llevó La kill Pero a nosotros Le causamos bastante daño De todas formas Ahorita Va a salir otro Titan Y vas a verlo Otra vez Eso Es lo que me refiero Fíjate que A ese amigo Me lo conseguí también Esa noche full Y él vino Con sus seras A hacerme daño Y si me fuese Quedado ahí paralizado Que a veces me paralizan Te matan muy fácil Al Titan ¿Sí? Es muy fácil Ahora Yo lo utilicé Con dos anti sigilo Este Titan Yo le puedo colocar Dos anti sigilo Y tengo 700 metros De anti sigilo Y me gustó mucho Ojo Pero Me enfocaba entonces A hacerle daño A los robots Porque ese día Que fue el día Anterior a este Me estaban saliendo Muchos Lynx Y muchos Imugi Estaban jugando Yo combate a muerte Así que Esa opción También me gustó mucho Pero Lamentablemente Los Rook Me mataban En Titan ¿Sí? Todo dependía mucho De los Titan Y los aliados Entonces pues Te lo digo Como porque es interesante Fíjate que Sigue haciendo mucho daño Y descubrí Algo negativo De estos lasers Estas armas Son tipo laser Tipo electricidad Etcétera Y me di cuenta Que de repente Se está buggeando El daño Yo pensé Que eran hackers Porque casualmente Se les buggeaba Con ciertos Sí Ciertos enemigos Pero luego me di cuenta Que es algo que estaba pasando De repente El daño No No lo hacía En la cantidad Que debería Sí Y me acordé Que eso pasaba mucho También con las Shock Train Sí Pasaba mucho Con armas Tipo Laser Tipo eléctrica Antes Entonces dije Bueno Capaz es algo Que está pasando Fíjate que Diene ese titán Con todo Y hago lo mismo Pulso el esteo magnético Nave De esta Que lo vuelve lento Y aquí un aliado Le hace daño Y yo termino De partirle Desde arriba Sí Desde arriba Él no tiene escudos Así que Digamos que Esta estrategia Funciona muy bien Si tienes en ese momento La nave Y todo Sí Porque a veces Te caen varios Rook Y bueno Así hueles Así hagas Lo que hagas Igual te matan Porque los Rook Hay muchos Que están usando Anti-sigilo Entonces Por eso te digo Que el titán Muromet No es que sea La mejor opción En Liga Campeón Pero con estas armas Y con esta nave De verdad Que me sorprendió Demasiado Tengo gameplay Con 10 11 millones Con este titán Porque como viste Lo saco Al minuto 7 8 Cuando voy Y hago daño Me dono al medio Para sacar El titán rápido Y fíjate El nivel De los enemigos Para que sepas Ahora Esta combinación Está súper letal Yo soy sincero Son las armas Que están súper chetadas Están haciendo Un daño demencial Fíjate Esto es uno De los enemigos Full meta Full cosas nuevas Full nivel Etcétera Así Y me salió Este dúo Que jugó muy bien Porque Jugué en la noche Muchísimas veces Con ellos Y contra ellos Y muchas veces Perdí Y muchas veces Gané Este gameplay Lo escogí Para que tú veas Cómo le puedes hacer Frente al Rook Porque realmente Aquí Tuve esa oportunidad De atacar A los dos Rook Que habían Y al otro Que estaba Por allá al fondo Entonces Estuvo muy chido Es un arma Que está muy chetada Y le va a venir Un balance Lo más probable Que sí Y bueno Simplemente Te quería mostrar Esta combinación Las habilidades Del Titán Y cómo lo utilicé En Liga Campeón Se les queda un montón Gente No se les olvide De darle like Y nos vemos En un próximo episodio Bye 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 bye